Radio TV punto MX presenta La noche de muertos y pues todos los que estamos aquí en la ciudad estamos buscando las opciones para que se pueda divertir la familia o para que nos puedan meter un susto y no precisamente como lo que sucede en la violencia de la Ciudad de México sino ni tampoco a través de impuestos verdad entonces vamos a platicar de las opción de lo que a mí me hace mucho que que no voy pero híjole cómo se me antoja yo creo que esta ocasión por la invitación y porque cada vez se renueva este festival bueno se llama festival del terror correcto festival del terror ahí está esa que acaban de escuchar nada menos que América Sosa y ella es gerente de relaciones públicas del parque más famoso el mejor que hay en la Ciudad de México que es CISFLAC México así es a ver cuéntame porque hoy sí este ahora sí este año sí me voy a aventar el susto muy bien que bueno pues esperamos pronto ya estamos en temporada de festival del terror iniciamos el veintitrés de septiembre y termina hasta el trece de noviembre por lo que todavía hay algunos días ¿Cómo? ¿Por qué? Cuéntame Sí, esta es nuestra quinta edición y la verdad es que ha sido súper exitosa entonces ahora tenemos más días tenemos treinta y dos días de terror desde el día uno hasta el último día pero no en los precios pero en los precios ¿verdad? los precios van cambiando en las atracciones de terror te explico a ver vamos a que que hay de nuevo para que nuestros amigos a ver si tenemos imágenes en donde podamos dar este pues para que vean un poquito y para que se les antoje que les metan de repente hay que sentir este este temor o esta adrenalina que del susto ¿no? de hecho así es para que puedas este te desestresas gritas ahí tenemos a ver ¿esto qué es? estas son las atracciones a ver cuéntame la temporada de festival del terror incluye toda la tematización que tenemos dentro del parque una vez que tú entras hay telarañas hay fantasmas está todo tematizado por ejemplo el pueblo mexicano pues con motivos de la ofrenda y todo todo esto este más mexicano que eso está muy bien ¿no? para poder rescatar este también la cuestión de la del día de muertos de la tradición así es y entonces durante el festival del terror tenemos muchísimos monstruos más o menos un poquito más de doscientos monstruos por todo el parque los zombies ¿no? con tanta serie así es a ver este es este es como el logo general del festival del terror tenemos está padre las zonas de espanto la carnicería tenemos los shows ahí sí y tenemos las atracciones a ver la carnicería ¿no? porque todas estas atracciones son para mayores de trece años no se recomienda a niños chiquitos no pues ya lo paso como cuatro veces imagínate ah bueno entonces sí puedes entrar cuatro veces todas estas son las atracciones son casas de espantos tú te metes vas en un grupo hay recreación y haces el recorrido o sea hay algunas que sean como fíjate que ahora bueno están presentando estas cosas como de leyendas digo en otro lado en un teatro y para que te dé como espantos ¿no? aquí es todo a través de los juegos básicamente no no son juegos son atracciones son casas son recorridos los juegos son aparte tú entras o sea están los juegos de toda la vida así es o sea los que nos gustan este sí Batman Boomerang Superman exactamente entonces entras y es una casa con un tema en este caso y todo el parque está tematizado hay telarañas por todos lados hay fantasmas o sea la que limpió la que hace la limpieza está muy contenta porque quiere decir que por lo menos unos un mes va a poder descansar no si le limpia la telaraña le echa polvito más bien en esta temporada ok perfecto todo está tematizado ¿cuánta gente participa en esto? o sea cuántos actores son un poco más de doscientos personas de talento son talento que solamente van por esta temporada así es que están en todas estas atracciones y zonas de espanto que son del festival del terror y les ha gustado a la gente o sea estar en esta temporada digo porque ya llevas cuentas seis ediciones cinco cinco ediciones bueno bueno ves no hay quinto malo entonces al que sigue me voy a esperar pero este y por qué consideras alguna cosa o algún escrito algún comentario que hayas escuchado de alguna familia o de algún visitante que diga no la verdad si vale la pena venir en Six Flags ¿cuándo está la temporada del terror? sí digo muchísimos comentarios buenos pláticame uno para que nuestros amigos inviten para que no vayan solos vayan en bola porque ir al parque solo no yo una vez fui a uno fuera de México bueno no sabes la aburrida de mi vida creo que me entretuve más buscando mi coche que lo dejé en un estacionamiento que no me acuerdo como eran esos estacionamientos enormes o sea yo dije y además era un coche rentado o sea déjame decirte no me acordaba ni de qué marca ni de qué color me tardé como cuatro horas para buscar el cochino coche pero bueno aquí no es nada aburrido nada no 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 y de hecho además llegar es muy fácil sobre todo porque y este cómo te acomodan desde que llegas al estacionamiento si les van asignando o sea de volada o sea tú te piensas que te vas a aventar mucho tiempo y no y también cuando vas a pagar tu boleto bueno tu pase ¿cómo le llaman? sí es boleto de admisión o pase anual entonces pues nada ya más tardas en pensártelo que en lo que que en lo que ya estás disfrutando o sea oye también está esta opción del pase rápido ¿no? para que no hagas colas ¿cómo se maneja? así es este se llama Flash Pass y también tenemos un producto que se llama VIP a ver ¿cuál es la diferencia? el Flash Pass te permite la entrada a tres o a diez juegos dependiendo por una fila especial y el VIP te permite el acceso a todos los juegos que están incluidos todas las veces que quieras ilimitadamente y lente oscuro no, no está bien ¿cuál es el que más les ha gustado? en cuanto a las atracciones ahorita sí, ahorita o cuál es el que tú dices pues mira, ya tenemos vamos a suponer que yo voy como dos horas así y te digo te tienes que subir a esto a esto tienes que entrar y a estas atracciones al cementerio ok porque es al aire libre perfecto y vas por el bosque entonces escenario natural a esa tienes que entrar como si fuera parte de la Jusco o dentro del parque dentro del parque tenemos una parte de bosque en donde ahí se hace el recorrido ok de hecho nadie entra ahí únicamente cuando abrimos esta atracción en Festival del Terror tienes que entrar también a Monster Circus 3D el origen que esa es una de las nuevas también porque es una atracción de terror en tercera dimensión ok te dan tus lentes ves si hay lentes y este sí, si hay lentes en tercera dimensión y vas en tu recorrido en tercera dimensión ajá y una de las clásicas es la carnicería a todos les encanta ver a los carniceros ay no esas no te las puedes perder no conste van tres y de los juegos ¿cuál? de los juegos bueno por supuesto Medusa sí, por supuesto Medusa que quedó padrísima desde la remodelación Superman y yo diría que el nuevo Justice League Battle for Metropolis no sé si ya lo conozcas es un juego en cuarta dimensión no hay nada en México ni en América Latina entonces es una experiencia que tienen que vivir este cuarta dimensión a ver sí tú vas tú llegas desde que ves el edificio es el salón de la justicia entonces entras y vas pasando hay pantallas te van dando como las recomendaciones del juego tenemos animatronics tenemos ya casi cuando ya vas a subir al carrito tenemos a Cyborg él te está dando las instrucciones del juego la verdad es que es un animatronic que se ve muy real te subes al carrito bueno te dan tus lentes en tercera dimensión vas en el recorrido en el carrito y vas pasando por Ciudad Metropolis tú estás ayudando a la Liga de la Justicia porque los villanos como The Joker y Lex Luthor capturaron a la Mujer Maravilla y a Flash etcétera entonces tú los estás ayudando además el carrito es para seis personas y cada uno tiene una arma un arma láser entonces vas disparando y vas haciendo puntos entonces además de ir ahí es por estatura a partir de 1.07 pueden subir cualquier enanora ya todos están muy grandes sí está padrísimo la verdad es que les ha gustado mucho a toda la gente y yo te quedo pendiente que me dijeras algún comentario de alguien que le ha gustado el festival de terror qué es lo que le ha gustado en comparación pues de otros que en algún momento hayan conocido pues mira algo que nos hace diferentes por ejemplo es que aquí tenemos mucho es un paquete de entretenimiento no solo son es un recorrido por ejemplo aquí tenemos nueve recorridos tenemos además zonas de espanto que son los pasillos que hay dentro del parque tú vas caminando si se te avisa a partir de aquí te van a espantar y todos están tematizados igual de diferentes cosas de payasos de reptiles que ahora traen una onda con los payasos que ya se los quieren golpear porque dicen que bueno me contamos una historia a mí medio rara bueno aquí son seguros pero no se trata de six flags aquí no pasa nada aquí nada más todo es diversión segura así es todo el espanto está medido exactamente y además tenemos espectáculos durante todo el día estos espectáculos si son familiares son para que puedan entrar los chiquitos si están caracterizados de monstruos pero son más bien como para que se rían claro para crear el ambiente exactamente entonces es como un paquete completo pero obviamente también vamos a ver a los caracterizados también a los a los icónicos personajes que siempre hemos visto en six flags sí claro por supuesto tenemos a los looney tunes que están disfrazados de diablito de fantasma claro que sí oye pero también ustedes ya se están expandiendo no porque ya se fueron a huastepec así es a ver cuéntame un poquito de qué se trata esta esta nuevo este nuevo parque temático que además creo que es acuático exactamente es un parque acuático lo vamos a abrir el próximo año falta un poquito va a ser en febrero en febrero del 2017 muy bien y este ya estaremos listos para recibirlos a todos por supuesto tendrá lo mismo que que six flags lo que la marca representa este vamos a tener todos van a ser juegos acuáticos toboganes resbaladillas albercas todo es acuático oye supongo que esto ya lo han comunicado a a los fans de los juegos en este caso del parque six flags para que puedan este pues ya irse apuntando claro que sí de hecho para cuándo va a estar para marzo febrero febrero el próximo año de hecho tuvimos una venta de pase anual en donde es el pase anual 2017 exactamente entras tienes tu entrada todo el año bueno a partir de que lo compraron y todo el 2017 al parque temático y también te incluye la entrada al parque acuático igual desde febrero y todo el año pues suena muy bien entonces la opción nos esperaremos para febrero que bueno que bueno que me das tiempo para poder bajar de peso y poder aventarme en el tobogán y no con la pena aunque se ría el de cabina sí la verdad pues está la verdad o sea eso de ir a aventarte y que lleves traje de baño onda este los 20 es pues no está padre o sea uno sabe sus limitantes sabes cuál es el lado bueno y cuál es el que todavía hay tiempo para ponerse fitness no pues por lo menos bajar unos de aquí a ya si le llego a unos 8 kilos bueno oye y qué es esto del festival ah bueno pero esto es para el año que entra pero entonces después bueno terminan esta temporada del terror y pues prácticamente ya van a estar en navidades así es empezamos con la con la temporada de Christmas in the Park sí es una temporada muy bonita ¿puedes adelantar algo de sorpresas? bueno ya no va a ser sorpresa porque si lo adelanto ya no va a ser sorpresa pero no importa pero sí 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 puedo decir como ustedes ya saben vamos a tener el encendido que son los más de 3 millones de luces que tenemos en todo el parque todos los edificios los árboles está va a estar lleno de luces ¿no? tenemos pasillos en donde cae nieve y vamos ah pusieron unas rampas así es nuestras atracciones de nieve así es vamos a tener la rampa en donde te deslizas una zona en donde haces tus bolitas de nieve y junto con otro equipo están en la batalla de nieve y en otra que es más para chiquitos en donde pueden hacer su muñeco de nieve ¿no? te damos el gorrito la nariz los botones para los ojos la bufanda etcétera uy qué tiempos o sea quiere decir que ya tiene rato que no voy porque fíjate que mis sobrinos estaban chiquitos y todavía no ahorita los llevo me pegan o sea para eso de la nariz no o sea yo creo que ya van a ir a ligar al parque ya son más extremos ya van a ir a ligar al parque sí seguramente pues qué bueno que viniste acá a la buena vida y que nos platicas este América de lo que fue el festival del terror y sobre todo para que qué mejor que vivir la el tiempo de Halloween y también esta opción de lo que es el la el día de muertos sí haya que visiten que se espanten y sobre todo que se diviertan porque eso sí quien se sube a un juego de Six Flags tiene la garantía de que va a regresar porque les encanta o sea definitivamente es padrísimo claro que sí oye y también ya por último les quiero decir de las nuevas sorpresas que tenemos para el próximo año en el mes de febrero en el mes de febrero vamos a tener yo ya te estoy despidiendo vamos a tener The New Revolution que es realidad virtual lo vamos a tener en Medusa Steel Coaster entonces además de vivir toda la adrenalina de Medusa Steel Coaster tú vas a llegar y te vas a colocar tus tus lentes y vas a ir por una batalla contra aliens vas a salvar la ciudad entonces va a ser una experiencia igual única y ya estamos muy pronto en febrero también en febrero ok perfecto y en el mes de marzo vamos a tener un festival que se llama Mardi Gras que viene de una tradición de New Orleans exactamente va a ser algo parecido pero con un ambiente totalmente familiar vamos a tener los carros alegóricos enormes y van a estar los personajes te van a estar regalando los collares clásicos y por supuesto también va a haber comida y bebida como clásica de la temporada toda la ambientación porque realmente lo padre también es esta cuestión de ver cómo está todo tematizado así es muchas sorpresas las opciones para divertirse no solamente son en esta temporada del terror para que ustedes puedan ir en cualquier momento pero sobre todo vayan con toda la familia vayan con los amigos porque se la van a pasar excelente en Six Flags México acá entonces que visiten las redes así es arroba Six Flags México en Facebook en Twitter en Instagram por supuesto en YouTube pues pueden ver todos nuestros videos perfecto y queremos regalar pases ok se pone guapa la pregunta bueno no tú dinos cuál es el requisito tenemos cinco pases dobles que podemos regalar a ver que nos digan que nos digan que manden ahí está mi mi Twitter que creo que nunca lo pasan por eso nadie me sigue no no ya ya vamos en eso ahí está a ver a ver mi Twitter quiero ver un dos tres bueno no está bueno entonces si no si no a ver ya está ahí está perfecto escriban cuáles son las próximas atracciones que va a tener Six Flags México para el año que entra perfecto ok cuánto qué vamos a darles cinco pases dobles cinco pases a ver de qué consiste el pase doble para que luego no venga el bonito reclamo te incluye la entrada al parque todos los juegos mecánicos las zonas de espanto y todos los espectáculos perfecto ¿tienen vigencia? sí del fin para el fin de semana para el fin de semana ok entonces quiere decir que se tiene o sea que el que va a trabajar soy yo voy a tener que darle rápido los pases no no importa este son cinco dobles para que lleven a la novia o a quien inviten verdad porque luego se ponen medio exquisitas entonces este o llévense al hijo o llévense a la esposa métanle un susto a la novia o sea métanse un susto o sea vayas ya estamos bueno ya estamos aquí en la buena vida muchas gracias cinco pases por favor en al twitter digan este cuáles son las próximas atracciones para el año que entra que va a tener Six Flags México México o sea hello no pues ya vámonos ya estoy variando no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, pues ya saben, aquí en la Ciudad de México diviértanse en Six Flags. Gracias. 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 Jackson Hole. Gracias. 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 Duro De la naturaleza. Y es el verdadero espíritu ahora sí que del del viejo oeste el auténtico el tener un valle fantástico como el que estamos viendo tener las nubes a nuestros pies yo bo que es una sensación de libertad, la plenitud de convivir realmente con la naturaleza y hablamos de los diferentes destinos que hay no nada más en los Estados unidos. Pero aquí al estar cerca, muy cerca de Yellowstone, también te permite, aún en invierno, aunque cuidan muchísimo todo lo que es la conservación de animales, te permite tomar un tour, irte a ese tour, conocer la vida salvaje, vas a ver renos, vas a ver alces, vas a ver búfalos, que son los bisontes que les llamamos nosotros aquí en México, que son enormes, que pesan más de 3.000 kilos cada uno, unas cabezas, y que son parte auténtica de lo que todavía nos queda de bello de este mundo, mira, las Teton Mountains, son esas, y yo creo que sí, hay que ir con esa esperanza, ¿no? Por eso te lo dicen así. Con la sorpresa, ¿no? Sí, espera todo, ahí están los bisontes, tú puedes, obviamente, la seguridad de los niños, los niños sobre todo la pasan increíble, es súper seguro, es muy privado, hay muchos lugares donde va mucha gente que se encuentra siempre en los mismos destinos de nieve. Aquí, si hay algo que sobra, son los grandes, grandes espacios, y sobre todo las clases que, por ejemplo, pueden llegar a tener los niños, es algo muy divertido, las convivencias. Y bueno, en la noche, pues, irte a bailar, a mí me tocó que me sacara a bailar un auténtico vaquero del oeste, ahora sí que me puso una bailada, que no te quiero decir, en el buen sentido, ¿eh? Por favor. No, no, por supuesto. Este, en el malo me hubiera gustado, no, no es cierto. También, también se vale. También, también se vale. Hay diversión para adultos, que no se preocupen. Y ahí, fíjate, esa parte es preciosa, porque estás a 10 minutos. A mí no me tocó ver osos. Osos, es que los osos. A las águilas, sí. Sí, las águilas, precisamente es donde más águilas, llamadas águilas calvas, que es precisamente el símbolo del escudo de los Estados Unidos de Norteamérica. Y, bueno, la carne que uno come es carne de bisonte, precisamente, y, bueno, hay de vaca, por supuesto. Paseos en trineo, en motonieve, las puras vistas, lo que uno disfruta, el estar en contacto completamente con la naturaleza. Alguna vez yo te lo platiqué antes de que tú fueras, y tú no me dejas mentir, porque yo recuerdo que tú me lo dijiste. Uno llega de una manera a Jackson Hole y regresa de otra manera, porque regresas, además, con ganas de cuidar más la naturaleza. Te queda algo muy adentro de tu ser, porque es realmente lo que uno es como ser humano. Vivimos en una ciudad muy grande, muy cosmopolita, tenemos cosas maravillosas, pero el ir a un lugar como este es algo increíble. Este año, inclusive, Roberto, la familia Kemmerer, que son, ellos son los propietarios de este resort, pues ellos están invirtiendo muchísimo dinero. Miren, en el aeropuerto de Jackson Hole, en el aeropuerto de Jackson Hole hicieron una inversión de 30 millones de dólares. Tú recuerdas, no es un aeropuerto tan grande, que además es muy cómodo. Sí, sí, sí. Por ejemplo, si vuelas... Sabes que llega tu maleta, que eso es maravilloso. Bueno, eso ya es una garantía, ¿verdad? Sí, porque no, en los grandotes, ¿dónde está mi maleta? ¿Dónde está mi maleta? ¿Y la ves por allá? O si la ves, o aquí lo que tiene mucho y muy bueno es que hay conexiones desde 12 ciudades, las más importantes de los Estados Unidos, en las que México tiene conectividad. Hay una muy buena conexión con Delta Airlines, hay una conexión maravillosa con American Airlines por Denver, tienes diferentes opciones para llegar. Y yo creo que lo más importante, como te decía, este año es la inversión que están haciendo en una nueva góndola de alta velocidad para que la gente todavía llegue más rápido. Aquí nunca vas a ver filas. Entonces, eso está buenísimo porque es la Sweetwater Góndola, así se llama. Se está abriendo precisamente en esta temporada invernal que empieza justo en el Thanksgiving Day. Ellos siempre inician su temporada el día de Thanksgiving. De Acción de Gracias. Y se inaugura obviamente esta góndola. Entonces, vas a tener una mayor accesibilidad. Primero, ¿a qué área? También hice una remodelación completa. Ampliaron la zona de esquí y de aprendizaje para los niños. Sí. Y llegas a la media, digamos, a la mitad de la cima. A la mitad de la montaña, vamos a decirla, ¿no? De donde está la rampa principal. Sí, y es precioso porque además ahí pueden dejar a los niños todo el día. Los papás pueden tomar sus propias clases y los niños la pasan sensacional. Y estas inversiones, por ejemplo, además hicieron un nuevo restaurante que es el Casper Restaurant. Que está precisamente ya en la cima de la montaña. Y yo... Que puedes hacer como un intervalo ahí, ¿no? Para antes de empezar a esquiar. Sí, claro. O incluso encontrarte con los amigos porque es un lugar bastante amigable. Así es. Además tiene una vista maravillosa. 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 Yo no he visto una vista tan increíble de un valle, además cubierto y coronado a las montañas por tanta nieve. Claro. Como Jackson Hole. Fíjate, nada menos traigo un dato bien interesante para los amigos. En la temporada anterior se llenó, cayeron 12.7 metros de nieve. ¿Por centímetro cuadrado? Sí, de cúbico. De caída, sí. De caída de nieve. Y algo muy importante, 2.4 metros de profundidad. Ok. Entonces las caídas constantes de nieve, lo que dan es la seguridad de que si se llega a caer alguien, está muy acolchonado. Claro. Es este tipo de nieve que le llaman powder, que es como un talco. Sí, sí, sí. Hay mucha seguridad porque no te van a dejar subirte las pistas negras o doble diamante, que las hay para quienes son extremos y saben hacerlo, sino que tienes muy buenos guías y gente que te está cuidando. Si eres un principiante, te vas a las verdes, luego te vas a las azules. Los niños obviamente empiezan en la mañana y en la tarde y ya los vas esquiando. Claro. Tienen menos miedo que los adultos y tienen muy buenos instructores también para ellos. Entonces, el tener todas estas posibilidades que te da un lugar tan increíble y luego también poderte ir a este pueblo que acaba de cumplir 100 años, que es el pueblo de Jackson Hole. Que es donde vimos donde estaba el Cowboy Bar y donde encuentras una vida nocturna increíble, muy divertida. Y una diversidad de restaurantes. Sí, también. Maravilloso. ¿Verdad? Bueno, yo creo que uno de los memorables y yo creo que para todos era el chocolate con los malvaviscos. Qué bueno. Qué delicia. Que estaban. En ningún lugar lo he probado tan delicioso como ese. Sí, no, no, no. Es algo maravilloso. Ahí se le entra la caloría con singular. Pero además es necesario, o sea, la gente dice, ay, no, yo estoy a dieta, no, no. Sí. Lo necesitas hacer por el frío. Sí, claro. Estás consumiendo mucha caloría. Y además, ¿qué es lo que te...? Porque sí es una cuestión como de estar tomando un poco de alcohol. Ah, claro. El whisky. El whisky. Hay whisky, que es whisky local, además que no es nada malo, es muy rico. Y lo más bonito de todo es que la gente la pasa muy bien. Es gente muy amigable. Como te digo, es tan seguro. Todas las casas siempre están abiertas. Tú tienes una inquietud y todo mundo te voltea a ver qué necesita. Y la gente está tratando cada vez más de hablar español. Algo que me encanta y más bueno ahora con todas estas tempestades de la política. El segundo idioma obligatorio en las escuelas es el español. Ahí está. Quieren mucho a los mexicanos. ¿Cómo no? Digo, sí. Somos lo máximo, la verdad. Y nos encanta viajar y comprar. Sí, y pasártelo increíble. Somos buenos pagadores. Bueno, y fíjate que algo que, por ejemplo, la gente dice, no, es que eso es muy caro. Tú recuerdas a nuestra querida amiga Judit Guerra que le mandamos un gran saludo de Consolid. Consolid y, bueno, yo te puedo decir que ahorita hay unos paquetes increíbles con todas las agencias Consolid que hay en México. Pues ahorita platicamos de eso si quieres. Claro, con todo gusto. Estamos aquí en La Buena Vida. Oigan, pues nada, abriendo el antojo para irnos de temporada de nieve, nada menos que a Jackson Hole. Por supuesto, con los consejos de la experta Liz Vega. Gracias. 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 Pues nada, que pleno invierno, primavera, nada menos que con las flores, que le hacen llegar los fans a Liz Vega, señores. Muchísimas gracias, mi querido Everto. Un amor como siempre. Mis flores bellas, maravillosas. Por eso te digo que el invierno ya se hizo la primavera. Bueno, es que tenemos un país bendito, no cabe duda. Aquí siempre tenemos flores, fruta, lo que queramos. Pero en Jackson Hole, y ahora sí te lo digo y se los digo a todos los amigos, tomen nota, por favor. Con su agencia de viajes favorita, que seguramente será una de las 1,300 agencias que tiene Judit Guerra con Consolid México. Sí. Pues hay unos paquetes. Y además, en lo personal, bueno, que alguna vez que he utilizado los servicios de alguna agencia que está afiliada, asociada a Consolid, he tenido la fortuna de que realmente, bueno, realmente yo creo que más bien es como su razón de ser. La amabilidad, el poder resolver y lo más importante es lo que tú estás queriendo. Sí. Obvio, cuando ellos saben que a lo mejor te estás equivocando, pues te dan la mejor opción, pero siempre sales satisfecho. Sí, y eso es muy importante, Roberto. Y a un precio muy bueno. Eso, los servicios personalizados, mucha gente dirá, ah, yo compro en internet. Mira, lo vuelvo a repetir y esto para que no se les olvide a nuestros amigos para sus próximas vacaciones, fin de semana, etc. Un boleto de avión, por supuesto, lo puedes comprar en internet, no hay mayor problema. Pero un vuelo o un viaje ya con familia, que es un viaje más lejano, que te está costando más, obviamente. Yo siempre recomiendo que compren con su agente de viajes, el agente de viajes favorito. Y si preguntan y no están afiliados a Consolid, bueno, no es que no sean buenas las agencias, pero si es una agencia afiliada a Consolid, como tú lo dijiste muy bien, yo les garantizo que van a tener un extraordinario servicio y los mejores precios. Y hablando de precios, precisamente para ir a Jackson Hole. A ver, veamos el paquete que nos están ofreciendo. Mira, es un paquete que cuesta mil ochocientos dólares. Ok. Y este es un paquete, mil trescientos dólares, perdón. Es un paquete que va desde los mil ochocientos dólares por seis días, cinco noches. Vas a tener los lift tickets, que luego en otros destinos son muy costosos. Incluye el boleto de avión. O sea, para que puedan esquiar. Fíjate, incluye tu boleto de avión, los lift tickets. Incluye tu estadía, que son, como te digo, seis días y cinco noches. En lugares preciosos. Ah, los hoteles allá están muy, muy maravillosos. Y las residencias que también te, condominios que te pueden rentar. Si vas con una familia, vale muchísimo la pena. Si llevas niños y te quedas en una de las propiedades de Jackson Hole, Resort Lodging, que son estos paquetes precisamente, los niños esquian gratis. O sea, mejor todavía. Siempre va a haber algo en este tipo de ofertas que son fantásticas. Es el primer año que realmente se ha hecho un gran esfuerzo, Roberto, para acercar la mejor nieve a todas las personas. Sobre todo para que se quiten de repente este tema de, bueno, sabemos que ha habido una cuestión de subida, de evaluación del peso, más grande del dólar. Sí. Y que, pues que eso no sea el impedimento, ¿no? De una forma planera, que además es una enorme ventaja porque asociaciones como Consolid, en este caso, se esfuerzan para poder generar este tipo de paquetes con la idea de que, pues, obviamente viajemos, ¿no? Claro. Y que ya no tengamos que, pues, quedarnos sin lana. Sí. Y porque además te dan facilidades, meses sin intereses. Entonces, desde ahorita es el momento en el que pueden acudir ya a sus agencias Consolid, pedir este tipo de paquetes, porque van a tener, de verdad, increíbles oportunidades para poder viajar en la familia, con pareja, con amigos. Ay, llévense a los niños. O sea, la verdad, ellos van a disfrutarlo como no tienen una idea. Verdad que sí. Los niños la pasan sensacional. Y algo que es muy importante también, y que hablábamos, por ejemplo, de estos tours a Yellowstone, nunca van a olvidar esto. Hay inclusive unas, ahora sí, como dicen en mi tierra, pozas, estas spring water, que le llaman, que son aguas termales. Sí. Y ahí llegas y te ves y el agua está hirviendo. Además de como es de que es sulfurosa, te va a ayudar mucho a la piel, y estás rodeado de nieve, rodeado de naturaleza, en estos lugares. Y en Yellowstone, como es una gran caldera la que es, pues siguen saliendo los geysers a unas alturas impresionantes, y realmente vale, toda la experiencia lo vale. Y ahora estos precios, pues mejor que nunca, Roberto. La gastronomía, ¿qué tal lo que tú decías? Ay, no, no, no. O sea, la verdad, este, a mí una de las cosas que me gustó de Jackson fue precisamente el que podías andar, caminar y no tenías que estar dependiendo de un transporte. No, no. O sea, desde tu hotel podías moverte hacia la ciudad y podías encontrar, este, pues una oferta bastante amplia de restaurantes. Claro. Para todos los gustos, o sea. Y las tienditas, porque no son los malls, aquí no vengan a pensar en este, en el auto. En centros comerciales, no nada de eso, o sea. Auténtico. Se puede decir que son temáticas, o sea, en una van a encontrar velas, en otra van a encontrar, bueno, la artesanía del lugar. En otra pueden encontrar pastelería, algunos obsequios, recuerdos, no sé. Buenos sombreros, este, de vacío. Ah, también, también, toda la vestimenta. Copa de piel. Para aquellos que les encanta traer de recuerdo algo que identifique el lugar al que visitar. Exacto. Para ellos este espíritu del viejo, este auténtico, pero de la amabilidad y de pasarla bien, ver estos animales, porque los ves prácticamente así de cerca. Sí, así. Es una realidad. Y sobre todo, ahorita seguramente vamos a tener después, quiero que veas, y escuchen un video de una chiquita hermosa que se llama Jana. Y para que ustedes oigan, porque además la van a ver esquiando, no es mentira. Es una nena que, como muchos niños, pues están esquiando y están aprendiendo, y aprenden desde muy temprana edad, un deporte que es fantástico. Que a mí me daba pena, porque, bueno, para mí era la primera vez, pero sí, incluso ya en una de las pistas principales, y estaba así, prácticamente el vacío era acá. Y de repente, o sea, iban con un instructor, y se voltean, y se regresan, y se van ellos, se echan la voz. Yo dije, bueno, ¿qué edad tienen? Cinco, seis años. Sí, chiquitos. Me sentí el más inútil del planeta. Pero son fantásticos. Pero es porque ellos crecen, precisamente. Es como si alguien que está en la costa, pues seguramente aprende a nadar. A nadar, ¿no? O sea, aquí aprendemos a comerles. A comer, por eso hay que ir. Quienes no esquiamos, yo, por ejemplo, no esquío, ni hago snowboard. Yo ya te lo he dicho. Ay, el snowboard también es. Yo hago shopping, y yo hago snack, o sea, de comida, spa. Hay unos spas fantásticos. Oye, verás, hay que ir a unos allá. Tendríamos que ir a hacernos un rico masaje en el Terra, por ejemplo, tiene uno de los mejores spas de Wyoming, porque Jackson Hole está en Wyoming. Y si ustedes piensan en Colorado, Wyoming está aquí arribita, y está junto a Idaho. Claro. Y está, bueno, muy conectado, sobre todo. Pero nos gustaría mucho que veamos a Hannah. A Hannah. My name is Hannah. I live in Jackson Hole. I'm five years old, and I love skiing. Someday I want to ski the big corvettes. I love skiing with my family. It's really fun because I get to ski down the bowl. I want to stay here forever. O sea, ¿qué edad tiene? Cinco. Cinco años, o sea. Bueno. No, pues. Pero te voy a decir. Es temeraria. Es temeraria. Bueno, que niño no lo es. ¿Por qué? Porque no han aprendido a tener miedo. Ella nació allá, obviamente. Pero, ¿qué podemos decir? Los niños que vayan con sus papás van a esquiar gratis, se van a hospedar en unas residencias o condominios increíbles. Empieza desde este precio que es increíble de mil ochocientos dólares por seis días, cinco noches. Pero supongo que es por esta temporada, ¿no? Es temporada invernal. O sea, de aquí a cuándo. Al 15 de diciembre. Al 15 de diciembre. Porque luego empieza lo que llamamos la temporada alta y que en cualquier lugar, obviamente, suben los precios. Sí, claro, porque es normal. Ahora, los mexicanos normalmente pasamos la Navidad en México y después nos movemos. Y nos vamos, claro. Así es. Y recordemos que esto es importante porque incluye el boleto redondo México-Jackson-México. O sea, tienes todo. Boleto de avión, lift tickets, tienes obviamente el hospedaje. Te dan todo para que tú la pases muy bien, planees muy bien tu viaje. Ahora sé que como dicen, nada más con que pongas el cuerpo. Exacto. Y además, fíjate, Roberto. En el avión y luego en el hotel. Exacto. Y luego en la pista de esquí. Y la paz es divino. Ahora, te voy a decir, a mí en lo personal, creo que tú también, tú fuiste en noviembre, si mal no recuerdo. Sí, ya me tocó. No, fue diciembre. Fue diciembre. Me fui el 21 de diciembre. O el 20, por ahí. Sí. Y hay una... Antes de Navidad. Una gran caída de nieve. La mayoría de los mexicanos preferimos ir, en muchos casos, además por precio, lo que es enero, febrero, marzo, que todavía... Marzo, los cielos son completamente azules. Sí, sí, sí. Y ya tiene una cantidad de nieve impresionante. Entonces, Jackson Hole Mountain Resort tiene todo. Sobre todo, como te digo, apreciar tanto la naturaleza, Roberto. Tener una convivencia muy divertida con la gente de allá. Te quieres poner una fiesta increíble. Te vas al pueblo de Jackson. ¿Quieres convivir con tu familia? Puedes estar con tu familia, con grupos de amigos. Y realmente ese espíritu del viejo este auténtico lo vas a tener en Jackson Hole. A mí me fascina. Oigan, pues métanse a la página del destino Jackson Hole. Y www.jacksonhole.com Para que ustedes puedan ver y las opciones, y obviamente también a la página de Consoli para México, para que ustedes puedan checar esta maravillosa oferta, ¿no? Claro. Porque sí es una oportunidad para que, sobre todo si estás buscando, generalmente somos como de pura playa, ¿no? Entonces, no, ahora hay que visitar un destino que ya de entrada el mismo clima pareciera un desafío. Pero, no, ya cuando vas bien abrigado, o sea, la verdad te lo pasas muy bien. Sí, totalmente. Que allá incluso te rentan el equipo completo, ¿eh? No tienes problema de los esquís, las botas, los poles, inclusive las botas para hacer el snowboard. Bueno, para esquiar, sí es recomendable que allá lo rentes allá. No, no compren. Porque, pues, cuando lo vas a volver a usar. Lo vuelves a usar a lo mejor el siguiente año. Pero te voy a decir, cada año va mejorando además la tecnología. Sí, totalmente. Es unas botas que tú tengas, a menos que vayas mucho a esquiar a diferentes lugares, Claro. Mejor las rentas. Sí. Y lo demás, pues, te lo compras en cosas lindas, te lo comes, te lo bebes, pruebas el buen whisky que tienen allá. Sí, ¿eh? Y que en todos lados, y que no está mal visto que te eches o así que tu whisky a mediodía o en la tarde. Porque eso ayuda precisamente a que la temperatura corporal, pues, no se baje. Y además en la noche, en la pre-esquí, después de bajar de las pistas, que esas pistas cierran a las 4 de la tarde, y luego de ahí descansas un poco y luego te vas a la fiesta. Ah, de hecho también hay festivales, o sea. Oye, si viene uno en marzo. No, no, pero hacen también, este, presentaciones, vamos a decirlo, conciertos. Claro, claro. No es cierto. Precisamente en lo que es la, al pie de la, de la pista principal. Sí, donde está el Ricky Red, que es el Tram, que ya lo vieron en los videos. Oye, ¿a ti te tocó eso? Sí, sí me tocó. Espérate que yo este año yo quiero ir, tenemos que ir, Roberto, vamos. Hay que darse una vuelta, ya de entrada, ya, todavía no termino de pagar la ropa que me compré para el año pasado. Te compraste, pero que tal te la pasaste. Entonces, y como casi ni está usada, pues, entonces está perfecta para que me la lleve a Jackson Hole. Te la llevas otra vez, y nos podamos ir. Sí, porque quedaban muchas chamarras sin usar. Bueno, por supuesto, y qué mejor que estrenarlas allá y lucir guapo como ustedes en la nieve. Perfecto. Oye, pues, creo que ya nos vamos, ¿verdad? Ay, de verdad. Ya nos estamos despidiendo y, pues, ha sido un gusto que nos hayas traído este, pues, este destino. Que nos invites a la nieve y, sobre todo, que hayas tenido, este, a bien presentar, pues, esta opción. Sí, ahora con esos paquetes. Para que todos nuestros amigos puedan, métanse, por favor, a Consolid México para que ustedes puedan, este, pues, ya reservar. Y la ventaja es que sí les van a respetar, este, pues, la tarifa. Sí, la tarifa y además en pesos. Ahí está. Y recordemos que, bueno, bajó el dólar, pues, porque la señora Hillary va... Ahí va. Va ganando. Ajá. Entonces, este, como debe de ser. Entonces, bueno, lo que queremos es que definitiva, al menos yo hablo por mí, ¿eh? Ah, no, yo también. Personal, a título personal. Porque ya tenemos demasiados estúpidos en el gobierno. Sí, por favor. Mejor pensemos en Jackson Hole. Cosas lindas, comer rico, delicioso, pasarla divino. Ay, oye, aparte, la parte romántica también está muy atractiva. Pues ahí está. Para que no nos se quejen de la peña, entonces, qué mejor que irse al peñasco que está en Jackson Hole. ¿No qué? Que ese es el bueno. Que ese es el bueno, ¿ok? Bueno, Liz, muchas gracias. Gracias, gracias, Roberto. Como siempre, un beso enorme. Y gracias, Alberto, por mis flores. Gracias. Pues nos estamos viendo la semana que entra. Ya saben, aquí en La Buena Vida y con las novedades de La Buena Mesa, del buen vivir, del buen viajar y de todo lo que significa para nosotros pasarla bien. Soy Roberto Yañez. Pásenla muy bien. Radio TV punto MX presunto. Radio TV punto MX presunto.